Hola amados, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir este tiempo con ustedes. Estoy muy agradecida al Señor por poder compartir la palabra, la dirección que nos está dando en nuestro secreto con Él. Venimos hablando de velar, de lo importante que es en este tiempo entender que necesitamos estar con nuestros cinco sentidos espirituales alerta. Y hablábamos de ese momento de Jesús en el Gepsemaní. Anteriormente Él les habla de las diez vírgenes, los prepara a los discípulos para estar velando en medio de la noche. Luego viene el momento y la oportunidad donde ellos podían velar con Jesús. En el capítulo 26 de Mateo vemos cuando Jesús está ahí en el Gepsemaní, en ese lugar que significa prensa de aceite, donde realmente Jesús fue ese aceite derramado. Jesús fue ese aroma derramado. Para Jesús estar en ese lugar, pidiéndole a Dios que si lo pudiera hacer pasar de ese momento, lo haría, pero en realidad Él quería hacer la voluntad del Padre. En ese momento en el que Él dijo, yo prefiero hacer tu voluntad que la mía, Él estaba haciendo ese aceite, esa oliva prensada. Prensada a causa de la presión, a causa de la crisis emocional y espiritual, la presión espiritual que Jesús enfrentó en ese momento. Y los discípulos no pudieron velar. No pudieron velar, especialmente Pedro, a los pocos minutos de... nos cuenta el relato de los evangelios, a los pocos minutos de que Jesús fue entregado, Él huye con sus discípulos, con el resto de los discípulos, y luego lo unía tres veces. Entonces uno dice, ¿cómo no tuvo ese valor de no negar a Jesús? Sin embargo, Pedro se reencuentra con Jesús, luego que Jesús resucita, vence a la muerte, al tercer día de su cita, y Jesús cuando se le aparece a su discípulo, le dice, llamen a Pedro, y Él se reencuentra con ellos, ¿se acuerdan? El libro de San Juan 15, y Él les dice, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, pacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús le dijo. Tú sabes todo. Bueno, pacienta a mis corderos. Y les vuelvo a preguntar por tercera vez. Algunos historiadores dicen que Jesús le preguntó tres veces, porque curó cada una de esas tres veces en que Pedro lo negó. Pero luego de que Pedro se constituye lleno del Espíritu Santo, junto con el resto de los discípulos, son impartidos en el Pentecostés por el poder del Espíritu Santo, Pedro se transforma en uno de los pilares de la Iglesia Primitiva. Y Él nos deja dos cartas, pero yo quiero que leamos en esta ocasión el capítulo 5, de la primera pistola de Pedro, la primera carta de Pedro, y Él les habla este. ¿Por qué hice toda esta introducción con algunos detalles de la vida de Pedro? O por lo menos de la vida que él tuvo esos tres años con Jesús. Dice en el versículo 8, Pedro dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, resistan, porque, ¿sabes una cosa? Le decía Pedro, todos nuestros hermanos están pasando por diferentes padecimientos. Y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de crisis mundial, tiene este consejo de un Pedro ya procesado, de un Pedro habiendo pasado y atravesado el momento triste de negar a Jesús, un Pedro que ya había experimentado la gracia, que había visto a Jesús resucitar, había visto a Jesús ascender a los cielos, ya es un Pedro que está ya volviendo de su camino, que está terminando su vida. Y él les dice, a través de esta carta a la iglesia primitiva, les dice, sean sobrios, sean sobrios. Y para mí este consejo del apóstol Pedro es muy, muy significativo, porque él fue uno de los tres que estuvieron con Jesús en el Getsemaní, como lo vimos en la ocasión anterior. Y él no pudo velar esa noche. Dice el relato de Mateo 26, que ellos se adormecían, que ellos tenían muchos sueños, que sus párpados se cansaban, sus párpados se caían de cansancio. Pero ahí estuvo Pedro y no solo no veló, sino que después lo negó a Jesús, pero él recibió ese perdón, vio a Jesús resucitado, vivió y experimentó la gracia, y ahora le está aconsejando a la iglesia, velen. ¿Por qué? Porque vuestro enemigo el diablo, nuestro adversario, como un león rugiente, como un león rugiente, está viendo alrededor nuestro, viendo a quién devorar. Y dice algo más. Y sepan, Pedro nos dice, sepan que muchos de nuestros hermanos están padeciendo. O sea, estemos firmes, seamos sobrios, velemos. Pedro ya había atravesado esa noche oscura con Jesús. Y en la obra redentora de Jesús, él volvió a levantarse, y hoy nos está diciendo en este consejo, velen, sean sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Ser equilibrado. Una persona sobria es que está en el poder y facultad de usar sus cinco sentidos. ¿Sí? Una persona sobria tiene los cinco sentidos, alertas y despiertos. Una persona que está embriagada carece de parte de esos cinco sentidos y no sabe mantenerse en pie. Pero una persona sobria es una persona que está alerta en el espíritu. ¿De qué manera combatimos la gran guerra mundial, la gran guerra espiritual, la gran guerra espiritual y universal que se ve en los aires, que se ve en los aires en este momento? Se percibe universalmente una guerra del infierno contra la iglesia. ¿De qué manera prevalecemos nosotros, los hijos, los escogidos, siendo sobrios, velando? Porque aunque el diablo anda viendo a quién devorar, nosotros, dice Pedro en el versículo 9, resistimos firmes en la fe. resistimos firme, 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 firme. ¿Sabes una cosa? Permanecer y estar firme también es una forma de ganar las batallas. Cuando permanecemos, aunque más lento quizás, a nuestro parecer, estamos avanzando, avanzando y avanzando. Hace unos días atrás veía una película en un momento de la Edad Media donde dos ejércitos se enfrentaban en un combate despiadado y veía como un ejército se escudaba, se defendía del otro atacante, pero mientras se defendían iban avanzando, iban avanzando, quizás más lento, pero iban avanzando. Por eso, vistámonos con el escudo de la fe y avancemos, hermanos, pero seamos sobrios, velemos en medio de la noche, no dejemos que el espíritu de las tinieblas, que el espíritu de este mundo nos adormezca, velemos en el espíritu, seamos sobrios, estemos atentos, estemos atentos y el versículo 10 dice Pedro, más el Dios de toda gracia, o sea, resistan, estén sobrios, velen, fíjense que el león, que perdón, que el diablo anda como un león, él no es león, anda como un león, el verdadero león de la tribu de Judá es Jesucristo, nuestro Salvador, el que venció a las tinieblas, el que le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte, ganó la victoria por nosotros en la cruz, él es el león de la tribu de Judá, pero el diablo anda simulando, creyéndose como un león, viendo a quién rugir y a quién lastimar, dice, pero sepan que muchos hermanos están atravesando esta crisis, sépanlo, dice el apóstol Pedro, pero el versículo 10 dice, más el Dios, versículo 10, más el Dios de toda gracia, la gracia que él experimentó cuando fue perdonado por Jesús, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y reestablezca, el Espíritu Santo te dice, hoy no es un tiempo para dormirte, hoy no es un tiempo para adormecerte, es un tiempo para velar, para estar firme en contra de tu enemigo, y después de permanecer y de prevalecer y de pasar un tiempito pequeño de tribulación, sepa, usted hermano, sepa, sepa usted que me está viendo y sepa todo el pueblo de Dios, que el Dios de toda gracia, él, él, él nos perfecciona, él nos afirma, él nos fortalece y nos establece, nos posiciona, ¿en dónde? En lugares celestiales junto a Cristo Jesús, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hoy no es un día para que te duermas, hoy es un día para que veles, para que permanezcas y el Dios de toda gracia, él te perfecciona, te fortalece y te establece, te bendigo.